Agregame en las redes sociales y suscríbete al canal para que me acompañes a visitar todos los estadios de fútbol de la Liga Española. San Siro, Juventus Stadium, el Parque de los Príncipes y el estadio de mi equipo favorito, el Manchester City. Hoy vamos a visitar uno de los mejores estadios de la Liga Española. Estamos en el estadio del Athletic de Bilbao. El estadio puede albergar 53.000 espectadores y según la UEFA tiene una categoría de 4. Esto significa que el estadio puede ser sede de partidos UEFA. De hecho, va a ser sede de 3 partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final de la Eurocopa 2020. En el turno va a acompañar uno de mis mejores amigos, amigo de la infancia. Por ahí le voy a dejar unas fotos que nos tomamos cuando teníamos alrededor de 14 años. La entrada no está nada barata, cuesta 10 euros para acceder al museo y 14 entrar al museo más el campo. No se puede comprar solo para el terreno de juego. Ya vamos bajando al museo primero. Dentro de unos 15 minutos nos recogen para poder entrar al campo. Mira que tú, Andy, que desde que entras al museo lo primero que te pones es que es una historia de la Liga Española de Bilbao. Mira que tú, Andy, que desde que entras al museo lo primero que te pones con el museo de la Liga Española de Bilbao. Mira que tú, Andy, que desde que entras al museo lo primero que te pones con el museo de la Liga Española de Bilbao. ¿Sabías que el Athletic junto al Real Madrid y el Barcelona son los únicos equipos que siempre se han mantenido en la primera división de la Liga Española? ¿Sabías que el León es el símbolo del Athletic Club y de sus jugadores? Hay un dato que a los fans del Barça no le va a parecer nada gracioso. El Club de los Leones tiene el récord de la mayor goleada de la Liga. Le metí una goleada al Barcelona de 12 a 1. Mira que aquí tienen una colección de escudos de Champions. París. Manchester United. West Ham. No, del Manchester City no tiene. Milan. Tienen una con el Newcastle. Para los que no me conocen, mi equipo favorito de fútbol es el Manchester City. Johnny es fanático del Barcelona. Del mejor, eh. El mejor según él. Me gustaría saber cuál es tu equipo favorito. Dejalo en los comentarios. Mira, brother, que tú, Andy, que en esta sala es como una recreación virtual de lo que se siente estar en el centro del campo. Mira, que tú, Andy, que aquí puedes practicar. Intentar derribar al robot, meterle un gol. Vamos a probar. En fútbol y penalti, soy un crack. Yo creo que hace trampa, ¿viste? La puse en la esquina y me la paró. Mira la pulserita que te ponen, si querés regresar al museo. ¡Valeo! 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 ¡Wow! Mira, brother, cómo se mira aquí. Imagínate que este fuera tu equipo favorito. ¿Cómo te sentirías? Algo que me llama la atención mucho son los asientos. Yo ya estuve en el estadio del Camp Nou y los asientos estaban totalmente desbaratados. Aunque hay que tener en cuenta que los asientos del Barcelona, vamos a decir, que llevan mucho más años. El estadio San Mamege es bastante nuevo, si no me equivoco, fue construido en el 2014. Si le echamos un vistazo a las porterías desde cerca, no se ve nada especial. Aquí tenemos césped artificial y ahí inicia el césped natural. La chica nos explicaba que el mantenimiento del césped natural era bastante diferente. No le puse mucha atención. No sé si vos le pusiste en mente, Johnny. Sí que estaban dándole mantenimiento ahora, que esta luz y oxigenándolo con los ventiladores, por eso el sonido. Aunque el campo desde aquí abajo se mira bastante pequeño, este campo mide 107 metros, si no me equivoco, por 65. Ahora entramos en la sala que se usa como sala de prensa y a la vez es la entrada al césped para los visitantes. Aquí estamos en la zona mixta, me estoy preparando para la entrevista post partido. Les voy a mostrar el vestuario del equipo que solo juega con jugadores nacidos o formados en el País Vasco. Mira la camisa de Beñat. Ah, si no les he contado que el chatelito de los videos se llama Beñat. Le voy a buscar una camisa para niños con su nombre para llevársela. Ahora vamos, que vamos a abrir como se ha dicho por el pasillo de la tele. Estar vamos. Desde la banca te voy a preguntar. Apuesto a que no sabes por qué a los goleadores se les llama Pichichi. Dejame contarte que Rafael Moreno Pichichi fue un jugador, un goleador del Atlético de Bilbao que murió muy joven. El trofeo Pichichi es el premio que otorga el diario deportivo español Marca. Por lo que les mencioné anteriormente fue que el diario decidió ponerle así al premio del mejor goleador de la liga española. Aquí estamos en la zona VIP. Vamos a estar en el palco presidencial. Creo que, supongo que de aquí donde se ve mejor el campo. Muy bien. Verga loco, de aquí se mira brutal, mirad un partido desde aquí debe de ser un lujo. Esto que miran aquí son habitaciones que normalmente las empresas pueden rentar, ¿sabes que una de estas habitaciones cuesta 35.000 dólares? Para finalizar el tour terminas en la tienda, yo solo me voy a llevar la camisa para el niño. Suscríbete al canal para que mire los próximos tours que vamos a hacer, vamos a visitar el Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio de la Real Sociedad, el estadio del Eibar, el estadio del Paris Saint Germain, el parque de los príncipes, el estadio de la Juventus, vamos a aprovechar para visitar San Siro y por supuesto después de visitar el estadio de mi equipo favorito el Manchester City, vamos a visitar el estadio del segundo mejor equipo del mundo, el Camp Nou. El primero. Y para vos, ¿cuál es tu equipo favorito? El tercer honor. ¡Suscríbete!